Acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír, acá, acá en Venezuela, si hay razones para sonreír, recuerda interactuar con nosotros a través de las redes sociales, arroba acá en Venezuela o ingresar a nuestro sitio web www.acatenvenezuela.com Yo pienso que íbamos a arrancar el programa, pero con muchas energías, y si digo, me siento, me pongo a pintarte y te echo colorete, yo dije, me siento, yo cambio las letras de las canciones, yo también, lo peor es que cambio las letras de las canciones mías, suyas, como hace para de repente, no importa, hay una cosa que se llama teleprompter también para los escenarios, ah si, para las canciones, si, no, es que tu sabes, te imaginas cantar 40, 50 canciones, 10 en este concierto de hoy, 15 nuevas en el concierto de mañana, 8 que hay que cantar porque se conocen en esa zona, y yo no me voy a acordar de todo eso, hay algunas que sí, por supuesto, las emblemáticas son, forman parte de mi vida Tú sabes que siempre que te presentan a ti en un programa, siempre dicen, el ídolo de las generaciones, pero yo dije, no lo voy a usar de esa manera, porque yo sé que no te gusta tanto, porque ya siempre te han etiquetado de esa manera El hijo de las generaciones Yo te voy a presentar como Guillermo Dávila, orgullo de todos los venezolanos O como decía este, este, como te dijo José Feliciano, Guillermo, dámela Mira Guillermo, y cuando te dicen la palabra, ahorita cambiando un poco el tema, Venezuela, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Se me queda la mente en blanco, no se me viene nada, se me va todo, es más, es muy difícil, muy difícil Pero ahora sí te digo, ¿cómo era esa historia en un mercadito, allá en Caracas? Ah, chévere, bien, eran cosas que, mercadito, porque dices, ah, mercadito de corotos No, tú tuviste que ver con el mercado de... ¿De qué? Tu infancia, ¿cómo fue tu infancia? Ah, el mercado de coches, Dios El mercado de coches, estaba tratando de que lo dijeras, pero no lo venía No, yo no era que estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Pero es una etapa que marcó también tu vida, y yo pienso que íbamos a hablar de eso Claro, mi papá decía, ¿quiénes los soldaditos esos que venden allá en el mercado? Bueno, gánatelos ¿Y cómo te lo ganabas? Llevando la bolsa, llevo la bolsa, llevo la bolsa Yo cargaba bolsas de las amas de casa que llevaban, comidas para su casa Entonces recuerdo que yo alquilaba una carrucha Que el muchacho era dueño de un muchacho X Llevaba, ran, recibía, toma, gracias Alquilaba carruchas para yo ganarme mi plata también y comprarme mis soldaditos Mira, a ver, te hice la prueba, yo pensé que se te había olvidado lo del mercadito Yo dije, bueno... No, 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 no El mercadito de coches, ¿cómo era la gente? ¿Cómo era la calidad humana? ¿Cómo se trataba? Muy bien, siempre es chévere Era especial, era un mundo diferente Era otra época también, por supuesto No estaban inventando muchas cosas fuera de lo normal Y políticamente hablando siempre existían los pros y los contras Pero esta vez nos agarró el computador, como dicen Pero cambiemos el tema, podemos bailar, podemos bailar o no, podemos hablar de baile Yo quiero conocer también un poco más a Guillermo antes de llegar a la fama ¿Cómo era ese Guillermo? Eso era difícil, porque tú sabes lo que es hacer teatro Como una vez me dijo alguien, X, me dijo algo así muy triste Decía, la miseria Era como un loco, ¿no? Me decía, la miseria, la miseria, la tristeza Y yo decía, Dios, ¿en qué me estoy metiendo? Y bueno, mira, dentro de toda esa cosa que decía ese señor Pues había una magia, una magia rotunda Donde yo crecí Donde de verdad que me siento beneficiado de toda esa magia Y era una época de crecimiento espiritual De creatividad Y de mucha alegría Porque se batían contra las paredes los sueños constantemente ¿Y por qué decides entrar en la música? Porque yo siempre entré en la música Siempre estaba en la música Mi papá ponía discos Yo recuerdo que decía Este disco, el disco de los balsas, balsas peruanos Entonces ponía su disco y agarraba ¿Sabes? La maderita de los ganchos de ropa De los percheros Y agarraba y dirigía la orquesta Simulándola Y yo lo veía de tamaño loco No, él simplemente estaba dándonos clases de apreciación musical Porque de repente venía Y entonces él señalaba de este lado Y de repente Y era un instrumento determinado Ahí están los violines Ahora mire Los tambores Eran unas clases de apreciación musical En casa Con un loquito magnífico Que se llamó también Guillermo Dávila ¿Y qué es lo que más extraña de ese loquito? Todo Sí Que él siempre tenía una salida muy especial Por ejemplo Ya ellos dos estaban viejitos Yo extraño a los dos Por supuesto Ya estaban viejitos Y una vez yo los iba a montar en el carro Entonces Arranca Él está esperando para que se monte mi mamá Y mi mamá se tardaba Entonces él dio la vuelta Y se montó por su puerta Y se sentó Y ella se queda así ¿Y yo por dónde entro? Y él se asoma De allá para acá Y hace así Por la puerta Por la puerta Dice Porque claro De repente estaba esperando que le abriera la puerta Todo eso ¿no? Sí, claro Yo por dónde entro Claro Estaba acostumbrada a eso Y Esta vez le falló el patín a mi papá Y la dejó afuera Pero sabes que cuando hablas de tus padres Te llenas como que de orgullo Sí, sí Y bueno Y mi mamá Magia constante Magia en la cocina Magia en 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 todo momento Magia en la cocina Magia en todos lados Y cuando hablamos de la cocina ¿Qué sabores se te vienen a la mente? No, no, no No de cocinera Ok No, no, no Recuerdo La magia en la cocina Porque hubo un pasaje una vez Que me dice Guillermo ven Y vengo del patio Ah, ¿qué? Entonces hace así Y sale de un huevito Salió una cosa que hacía así Con un turbante Y se cae Yo dije ¿Qué es esto? Y lo desapareció Era huevito Eso es de magia De truco Que con el calor de la cocina Se rompía Y salía una Como un Un árabe Una cosa así Con un turbante Pero Tu mamá sí cocinaba, ¿no? Sí, también ¿Y qué sabores extrañas de ella? Ay ¿Cómo decirte? Chicos Había unos platos Muy sabrosos Muy, muy, muy Venezolanos El pabellón El pabellón De lo más sencillo Y fabuloso Bueno, yo creo que Este sazón Este no se olvida Mira Nos toca hacer una pequeña Pausa comercial Y ya regresamos Con mucho más De acá en Venezuela Donde hay Razones para sonreír Acá en Venezuela Razones para sonreír Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Es como